Neuquén, si se van a acordar, el otro día le bajaron todas las fases. Y Neuquén estuvo casi un día completo sin luz. Neuquén, la capital neuquina. El día que nosotros, hace dos días, tres días fue, vimos cómo nuestra luz bajó y no se cortó. O si se cortó fue en algún barrio, no sé, lo desconozco, pero no se cortó. Le bajaron las fases, dejaron sin luz. A Cipolletti, a Cinco Saltos y a todo Neuquén. ¿Ah, sí? ¿No querés negociar una tarifa? Bueno, mira, ellos tienen el poder, tienen la manija. No, es mentira eso. A ver, escuchá, está bien, le hemos dado... Le hemos dado el poder. No, yo te escuché atentamente a vos, y vos nombraste en algún momento que tenemos el componente de materia prima. El commodity, le dicen eso. Sí, el commodity. Que es nuestro también. Es lo que te estoy diciendo, que yo vendo en pesos y ellos me lo cobran en dólares. Pero el gas, ¿quién lo saca? Está todo bien. ¿Entendés? Ahí está el tema. Pero vos lo estás sacando porque yo te lo dejo sacar. Exacto, pero el Estado no lo regula. O sea, nosotros no conocemos, cuando se firmó el acuerdo con Chevron por Vaca Muerta, no conocemos cerca de 70 cláusulas que eran secretas. No importa si es secreto, también es secreto. ¿Sabés cuál es una cláusula secreta? Que Chevron, porque nosotros tenemos una ley antimonopolio, es decir, una empresa petrolera no puede tener 20 áreas. ¿Está? ¿Chebron qué está haciendo? Que una empresa fantasma. Hay 10 empresas. Bueno, pero está legalizado porque es parte del acuerdo. Y nosotros no sabíamos. Yo sigo insistiendo en esto. Yo sigo insistiendo en esto. A mí, si vos me llegás a este dato, que no te lo van a dar, decime cuánta energía eléctrica produzco yo y cuánto gas produzco y cuánto petróleo produzco. Para toda la Argentina. Bueno, entonces, ¿por qué a mí me lo tenés que cobrar si es mío? O sea, a ver, somos 750.000 habitantes. Sí. 750.000 habitantes. ¿No alcanza con lo que nosotros producimos para poder dar luz a la gente? Alcansa y sobra. Entonces, ¿por qué vos a mí me estás cobrando tan caro? En algún momento... Yo te puedo entender como el agua de Río Negro, que yo discutí con esto con una persona. Sí. Yo te puedo entender que vos me cobres porque vos estás monitoreando los caños. Exacto. Hay algún costo asociado. Pero no me cobre el agua porque el agua es mía. Es tuya, exacto. O sea, cobrame que vos andás con la camionetita arreglando los caños. Exacto. Cobrame que andás arreglando la cloaca. Exacto. Pero no me cobré el agua del Río Negro. Bueno, hay un... No, pará, y te termino la idea. Sí. Cobrame que vos tenés gente que anda con el camioncito arreglando los cables. Sí. Cobrame, pero no me cobré la luz. Exacto. Porque la luz es de la provincia. Exacto. Pero más allá de eso, y vos fijate, pará. Fijate vos porque tenés el commodity que es tuyo. Pero pará, fíjate. Hubo un diputado Godoy, de apellido Godoy, que es el que está con la expropiación de Zanon. Fasimpac. De Fasimpac. Él propuso en la cámara, casi lo peguen, lo sacaron corriendo, de que los neuquinos no paguen el gas. Por supuesto. Porque los neuquinos, digamos, tienen uno de los yacimientos más grandes de gas. No, no, yo sí... Ya sea Shell, ya sea Thai, ya sea... Lo que vos no pagarías sería la materia prima. Materia prima. Pero sí pagás por la estructura del servicio. La distribución, todo eso. Pero lo que más caro pagamos, por eso nos aumenta el gas, y ahora nos vamos a contar roquense cuando se pasa el invierno, porque vamos a gastar más gas, obviamente, el que tiene gas, el que tiene gas, que el componente que aumenta no es el servicio que está en pesos, no el empleado de Camusi que cobra en pesos, lo que aumenta es el commodity, es el gas. La BTU... Por eso no te lo pueden cobrar. Porque está valorizado. Pero por eso no te lo pueden cobrar. Bueno, pará, ¿vos te pensás que es una locura lo que yo digo? No. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué otro artículo en la República Argentina? No te lo cobran, porque no te lo cobran, pero sí te cobran el servicio. Porque ya existe lo que yo digo. No es que estés inventando una fórmula revolucionaria. Existe lo que yo digo. Los pescados, Flavio. Claro. Cuando vos compras pescado, estás pagando a la empresa que lo pescó, que lo capturó, que lo procesó, pero vos no pagás el pescado, porque el pescado es gratis. Lo sacás del agua. Claro. Ahora, sí pagás el tipo que tiene el barco, el tipo que tiene... Que laburó, ya trabajó. O sea, toda la estructura. Sí. O sea, cuando vos te están cobrando 200 mangos un kilo de merluza, no te están cobrando el pescado, te están cobrando el servicio que haya llegado ese filé de merluza a tu casa. Sí. Bueno, yo propongo lo mismo. Digo, a ver, no me cobré a mí el commodity. Cobrame el servicio. ¿Cuánto empleado tenés? 500 listos. Le pagamos 500 empleados, que son los que mantienen la red y toda esta cosa. Pero no me cobré el commodity porque es mío. Sí. O sea, eso es básico. Ya existe el sistema. Sí. Porque si vos me vas a cobrar el commodity, como vale en el mundo, entonces me estás cobrando algo que es mío. ¿Me estás cobrando algo que es mío? Exacto. ¿Me estás robando? Sí. ¿Me estás robando? Tal cual. Un gran saludo a Eddie, que nos dice, muy educativo por defender la democracia, el programa de hoy. Felicitaciones. Gracias, Eddie Roberto, que siempre nos escucha. Nos vamos. Una sola cosita del día de periodista. Y lamentablemente, bueno, nos encontramos con esta noticia hoy. Sí, es re fea la noticia. ¿Por qué cerramos con esto, Flavio? Pero es el día de periodista, y voy a recordarlo, porque justamente un 8 de... Hoy, 8, hoy. Perdón, un 7 de junio, se establecía en Córdoba, se establecía en 1939, en la década infame, se realiza el primer Congreso Nacional de Periodistas y se dice, bueno, a ver, tenemos que homenajear a un tipo que puso la vida, Mariano Moreno, porque puso la vida, porque muere por eso, en realidad. No solo porque va a Inglaterra, sino... No, no, porque... Y la tierra es la excusa. Por alertar, por contar todas las cosas, porque en realidad Mariano Moreno muere por eso, y por eso Belgrano lo sacan como a Castelli. El diario, miren, fue fundado por Mariano Moreno, Manuel Belgrano, Juan José Castelli y Marco Farfán. Esas cuatro personas en las caras visibles del famoso periódico, porque se llama periódico, porque era hecho por periodistas, porque aparte eran periodistas ellos, Belgrano, Castelli, Mariano Moreno, eran periodísticos de profesión. Estos muchachos eran autodidactos, iban a la universidad y tenían diez carreras. Ellos fundan un periódico porque informan, eran comunicadores, lo que hoy sería comunicador social. Y, ¿qué es lo que cuentan? Cuentan la verdad de la milanesa. Sí. Lo que estamos tratando de hacer nosotros hoy, contándoles las cosas desde un lugar, el rigor histórico. Ahora, cuentan las cosas tal cual son. Belgrano y Castelli al norte, para que mueran, Mariano Moreno al barco, para que mueran, y Marco Farfán murió en Buenos Aires. Sí. Los limpiaron a todos. Sí. Los cordobeses en 1939 establecen que el 7 de junio debería ser en Argentina, no importa el mundo, en Argentina, el día del periodista por esta acción. Ahora, hay que, muchachos, a todos los periodistas, más allá de felicitarlos y darle un gran saludo, hay que recordar los orígenes. Entonces, estos muchachos contaban la verdad de la milanesa. Sí, pero no te olvides que pegó un giro el periodismo, porque en realidad, a partir del año 1860 y hasta, ponele, 1950, y acá me meto con Mitre y con todo lo que han fundado otros diarios, ya varió, ya no se contaba lo que sucedía, sino una opinión personal de lo que estaba sucediendo. Los diarios de la segunda mitad del siglo XIX ya no son periódicos con la noticia pura, sino con cargadas de opinión. Exacto. Bueno, hoy se pide, se pide hoy, un imposible, se pide que la noticia sea neutra. Sí. Y acá no tenemos noticias neutras. No. Hemos vuelto, como la segunda mitad del siglo XIX, a un diario Clarín y a un diario Nación que tienen una opinión conservadora. Exacto. El diario Tiempo Argentino, una opinión que es revolucionaria. Y FOAE. Etcétera. Entonces, de esta manera, tenemos el periodismo en su etapa decimonónica. Exactamente. No tenemos la noticia cruda, no está más. Y quiero, bueno, tenemos que hacer un homenaje a nuestro, bueno, no es compañero de trabajo, porque nosotros no somos periodistas. Pero estamos hablando de una persona que ha dado mucho por la provincia, que falleció anoche, una persona que, yo lo lamento desde otra perspectiva, porque de la persona que ahora vamos a nombrar, Daniel Ferrer, una persona joven de 57 años, tenía, creo que era la persona que más contacto tenía en toda la provincia. Entonces, él podía contar todos los temas porque tenía contacto en todos lados. Exacto. Bueno, se pierde esta persona que es, más allá de lo humano, que es una buena persona, muy buena persona, Daniel, fue una buena persona. Más allá de eso, perdemos la posibilidad de tener información. No sé cuántas personas quedan que tengan la cantidad de contacto que tenía él. Él tenía los teléfonos de toda la provincia. Él, cuando pasaba algo, levantaba el teléfono y hablaba con lo que tenía que hablar. Y vos te enterabas de todo. Exacto. Él, cuando empezó con sus programas Agua Fresca, en su momento, en Viedma, en la época de los radicales, que tuvo su pináculo del poder, o sea, su pináculo profesional, nosotros no enterábamos de casi todo lo que pasaba y denunció varias veces varias cuestiones. Anoche falleció de manera introspectiva, un ataque al corazón. Creo que, como decían en la antigüedad, porque era una frase importante, murió en paz. Cuando uno muere en paz es porque justamente ha logrado una comunión con la sociedad, con todo, y no ha sufrido. Fue un ataque al corazón fulminante. No tuvo un periodo de despedida, como tienen muchas enfermedades. O sea que dejó a todos en banda, a la familia, a todos. Nos dejó con ganas de decirle cosas. De saludarlo. De saludarlo. Un homenaje para Daniel Ferrer, su familia. Y, Flavio, bueno, nos encontramos en la semana. Nos encontraremos el sábado que viene. Se nos fue el programa. Un gran saludo a todos los periodistas. Y recuerden el origen, ¿eh? Que sean el Mariano Moreno de 1810, sean ese Manuel Belgrano, sean ese Castelli. Que sean la voz que alerta. Que cuente las cosas tal cual son. Claro, que denuncien las cosas que no corresponden. Que no tengan miedo. Yo creo que la sociedad, hoy la verdad, un montón de gente se sumó al programa. No queríamos hacer un programa tan negativo, pero los hechos históricos, lo que pasa en la agenda, lo que pasa en la semana, y los hechos históricos nos van cerrando a esas cuestiones, pero la gente se sumó porque le interesó, le gustó, todos tienen también la posibilidad de opinar distintos. Creo que estamos en un momento clave. Este año es clave en la Argentina. Sí, es un año bisagra. Este año elegimos... Un año clave. ¿Qué vamos a hacer para los próximos cuatro años? Ya en la provincia ya tuvimos un mensaje. Ya acabamos de votar a nivel provincial y ya tuvimos un mensaje. La verdad que muchos esperaban que no se aprobara por la legislatura el tema del impuesto de ganancias. Sí, eso, en algún momento, Dios y la patria se lo reclamarán. Dios y la patria se lo demanden. Para los que no saben de qué estamos hablando es que los diputados provinciales votaron que ya los empleados de la provincia de Río Negro vamos a empezar a pagar impuestos a las ganancias. O sea, nos mandaron al horno con papa y todo. Exacto, y se nos fue algo rápido que teníamos hoy porque un día en junio, el día 5 de junio, nacían dos personas que cambiaban la historia en la economía. Nacía Adam Smith y nacía Keynes. Keynes. Dos tipos que hoy se deben estar revolcando. Sí, y contrapuestos entre sí. Totalmente contrapuestos los dos. Nos vamos, Daniel Stary. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por el subaporte. Gracias por las facturas. ¡Nos vamos con la balsa! ¡Nos vamos con la balsa! Así vamos a quedar. Como no podría ser de otra manera. Así vamos a quedar. Gracias. Buen fin de semana. Nos encontramos el sábado que viene. ¡Nos vamos con la balsa!